¡Alguida! ¡Alguida! Nunca olvidar lo que hicieron, lo que manejan como el viento Ser el que voy a pisotear, a través de sangre en tu ciclera Lo bueno de violencia, bultófono, pifotear De la herpesa, de los perros, de honor como pechación ¡Alguida! 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 Las banderas, las medallas, son mentiras El sistema pisa fuerte en tu cabeza Sociedad de miseria, en paz o no ¡Alguida! 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 No desviamos con solo un pisoteo Pero es pesar de los perros Yo toco todo pollo que voy ¡Poniquilol! 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 ¡Muchas gracias! ¡Esto fue de vacación! ¡A la gente!